Hola amigos de Armas Argentinas, vamos a hacer unos tiritos con la halcón. Acá estamos con el comandante principal de Gendarmería Nacional, Oscar Hugo Heldahuk, el mayor Daniel Ortiz, nos vamos a dar el gusto de probar esta joya de la industria nacional, halcón calibre 45. Hay que tener fuerza acá, esto es para la correa, el operador de este tipo de armas tiene que tener fuerza porque es un arma de arriba de 6, 3 o 4 kilos. Si, yo la tandíe Dani, yo creo que está cerca de los 4. Bien, almacén cargador. Que creo que debe alojar unos 10 cartuchos y debe haber otros más largos seguramente, algún entendido. Ahí. Y en la parte derecha tenemos el retén de cargador, que automáticamente hace que se... Parte derecha delante del arco guardamonte, mirá que lindo sistema, che. Muy lindo, muy nacional. Selector de tiro. Bien. Acá tenemos... Tiro a tiro. Semi automático y seguro. Y seguro. Está anulado, obvio, el del auto porque está civilizada. Seguro de perno pasante. Bien. Y tenemos el detalle que el cajón donde aloja el cargador, tenemos el grip. Grit de empuña secundario. Grit de empuña secundario. Un lugar puchito de ahí, me gusta el peso que tiene. Sí, vamos a poner la protección. Posición de tiro. Alta. Vamos. Atención, el campo está caliente. Todo con protección audiovisual, listo. Muy bien. Fuego libre. Muy bien. Belleza. Sacamos el cargador. Alto fuego. Alto fuego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, y ubicamos. Muy bien. Hace presión. Sí, qué pesado. Sí, qué pesado. Y ahora está usted listo, 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 seguro. Atención, apunto al número uno, fuego libre. Lleva la patria. Y a la patria, grande. Mierda, qué hermoso tiro, che. Enfocalo, ¿no? Qué loco, pero no. Arma limpia. Arma limpia, disparo en seco. Posición de seguridad. Mierda. Ahí está, alto el fuego. Digo, anda, enfócate tú. ¿Dónde pegaste el tiro, no? Qué lindo tiro. Vamos a ver dónde pegó, Daniel. Muy bien. Campo caliente, tirador, carga y prepare. Posición de tiro. Vamos a hacer el tiro al lado de esto, el de Dani. Listo. Fuego libre. Fuego libre. Saco el cargador. Golpe de cordera. Disparo en seco. Posición de seguridad con el arco. Alto el fuego. Alto el fuego. Muy bien. A ver dónde quedó, Dani. Permiso. otipo. No. Ah, muy bien. No lo veías porque estaba justito sobre el uno. No lo veías porque estaba justito sobre el uno. Gracias por ver el video.